Bueno, muy buenas noches para todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy a través de Instagram. Estamos dando comienzo al en vivo del día de hoy y bueno, como ya ustedes saben, vamos a dejar el tema abierto para que ustedes puedan hacer preguntas acerca de cirugía plástica, estética, de cualquier tema que ustedes tengan interés. Y bueno, y sin más, vamos a dar comienzo a las preguntas. Bueno, vamos a ver, si es en otra parte del cuerpo vamos a depender muchísimo de cuál cirugía estemos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de una cirugía de aumento de senos, probablemente si la paciente estuviera interesada en hacer otra cirugía, podría hacerlo tal vez con un intervalo de una a dos semanas tal vez, o tal vez tan solo quizás unos cinco días de diferencia entre una y otra cirugía, por ejemplo, cuando vienen pacientes de fuera del país. Cuando son cirugías como una abdominoplastía o una reducción mamaria, que son cirugías mucho más grandes, probablemente mi recomendación sería que primero al hacer esta cirugía demos por lo menos un tiempo de tres semanas a un mes antes de hacer un procedimiento adicional. Eso para efectos de cirugías que están en diferente área. Cuando son cirugías en la misma área, por ejemplo, una abdominoplastía, una liposucción de la cintura, de la parte posterior, probablemente haya que esperar un poco más, tal vez esperar a que la zona abdominal se haya desinflamado después de una abdominoplastía para hacer una liposucción y que el resultado o lo que uno ve antes de empezar la cirugía de liposcultura en ese caso, sea confiable. De modo que puede variar mucho de una cirugía a otra. Evidentemente cada caso tendrá que ser manejado de forma individual y le daremos el consejo a cada persona según el gusto que tengan. Por ejemplo, en días recientes hicimos un procedimiento de aumento de senos y probablemente unos cuatro o cinco días después, cuando ya la paciente está en una mejor condición desde el punto de vista de inflamación y todo esto, y ya se siente prácticamente reintegrada desde el punto de vista de sus actividades, podríamos hacer una cirugía en su rostro. Entonces, digamos eso como un ejemplo de algo que estamos viviendo justamente en esta semana. Pros y contras de rellenos faciales con grasa autóloga. Bueno, con respecto a la grasa autóloga, al igual que con todos los rellenos, hay que tener muchísimo cuidado con el abuso. Es cierto que es una, digamos, un tratamiento que pareciera ser no tan invasivo como otros, donde se, por ejemplo, las cirugías de rejuvenecimiento facial, que muchas veces las personas tienen temor justamente por malos resultados que se ven en los medios de comunicación, en personas famosas, y entonces tal vez dicen, bueno, me voy a hacer un relleno, me voy a hacer un relleno con grasa autóloga, porque me parece que es más natural, etc. Pero igual que en los casos del rejuvenecimiento facial, digamos, quirúrgico, o igual que en los implantes de senos, si la cirugía se hace en forma excesiva, si se transfieren cantidades excesivas de grasa, o si se transfiere alguna cantidad y luego se empieza a repetir y repetir y repetir el procedimiento para colocar más y más y más, pues vamos a llevar a deformidad en el paciente. Por otro lado, la grasa autóloga funciona muy bien, pero como todo tiene sus riesgos y solamente con el paso de los años llega uno a darse cuenta de este tipo de cosas. Por ejemplo, las células de grasa, que es lo que realmente transferimos, no transferimos aceite, no transferimos grasa, transferimos células de grasa vivas de una zona a otra. Entonces las células van a seguir siendo células vivas, que van a seguir funcionando como células vivas y entonces podrían acumular más grasa al interior y eso podría llevar a la formación de irregularidades, protrusiones, alguien diría, tal vez usando un anglicismo, bumps, que llevarán a cosas que no se van a ver bien en el paciente. Entonces hay que hacerlo, además de hacerlo con muchísimo cuidado para que quede muy uniforme, hay que tener mucho cuidado porque dependiendo de lo que hagamos, tal vez a la vuelta de 5 o 10 años, pudiéramos tener algunas irregularidades que podrían ser evidentes en muchos casos. Probablemente eso es quizás de lo más importante. Por supuesto, si se coloca a un nivel de profundidad mayor que el que debiera ser y se inyecta grasa directamente en vasos sanguíneos, pues vamos a tener problemas de embolismo graso o que pueden ser muy severos dependiendo de la zona donde se esté inyectando. Por ejemplo, si se inyecta en la zona de los glúteos, que usualmente se inyectan volúmenes muy grandes, puede llevar a una situación que pudiera ser mortal si se hace lo que anteriormente era recomendado de acuerdo con los expertos. Los expertos durante cerca de 25 años recomendaron a ojos cerrados poner la grasa a nivel intramuscular porque había un experto mundial que dijo que para que la grasa sobreviviera no había que ponerla en la grasa donde Dios la puso, sino que había que hacerlo de una forma diferente porque como muchas veces si se dice lo que es obvio, pues no vende porque no parece nada sorprendente. Cuando decimos algo que uno dice, mira, pero que wow, que increíble, nunca se me hubiera ocurrido, eso sí vende. Entonces dijeron, no, la grasa hay que ponerla intramuscularmente. Eso llevó a la gran cantidad de muertos en todo el mundo por transferencia de grasa a los glúteos que terminó esa grasa en el corazón y en los pulmones de esos pacientes causando unas embolias grasas a nivel pulmonar que fueron fatales probablemente en la misma sala de operaciones. De manera que son cosas que pueden ocurrir si se transfieren en grandes volúmenes y especialmente en zonas como los glúteos. En otras partes del cuerpo es menos probable, pero hay todo procedimiento quirúrgico hecho en forma no cuidadosa, hecho en forma, no vamos a decir responsable, simplemente vamos a decir en una forma no cuidadosa como que las cosas que hacemos no tienen consecuencias, puede llevar a resultados que pueden ser muy malos o pueden ser fatales. ¿La otoplastía puede generar dolores de cabeza? Bueno, y no sé específicamente, o sea, nunca lo he visto en mis pacientes, yo pensaría que no, pero evidentemente cuando hacemos cortes en alguna zona del cuerpo, eso puede llevar a que al cortar bajo la piel se corte algún nervio y los nervios cuando los cortamos en algunas ocasiones, dependiendo de ciertas características, pueden llevar a la formación de muñones, digamos si el nervio es cortado, en el extremo se va a formar como, vamos a decirlo en términos populares, como una especie de pelotita que nosotros llamaremos un neuroma y los neuromas duelen, si uno toca ese extremo del nervio que fue cortado, eso va a doler y podría causar dolor de cabeza, pero sería probablemente algo, digamos un caso muy muy raro, que sí, probablemente por un asunto de mala suerte podría ocurrir, sin embargo yo nunca lo he visto en pacientes míos de otoplastía, he visto pacientes que sí, manifiestan, dicen tener alguna hipersensibilidad en sus orejas, más no dicen tener dolor de cabeza, de manera que sí, podría decir que es una posibilidad, pero no es algo que uno vea con frecuencia y en cirugía plástica pasa algo que es muy común en cirugía o en medicina y vamos a hacer, digamos, hablar de un viejo adagio del señor Nelson Mandela que dice que todo es imposible, o sea, todo es teóricamente imposible hasta que ocurre, de manera que podría alguien decir no, jamás, eso no va a ocurrir, hasta que ocurre y cuando ocurre digo, mira, primera vez que pasó, sí, primera vez, pero sí, sí puede pasar, claro. ¿Cuál es el tiempo de recuperación de una liposcultura? Bueno, voy a hablar de mis pacientes, porque yo a veces escucho historias de gente operada en otros lados, entonces es diferente, pero básicamente mi paciente de liposcultura va a estar botando líquido, del mismo líquido anestésico que le hemos puesto el día de la cirugía, el día siguiente ya usualmente no botan ese tipo de líquido, si lo botan, lo botan en cantidad mínima, el día siguiente a la cirugía van a tener dolor y probablemente es el día que van a tener más molestia, es una molestia idéntica, idéntica a la molestia de hacer ejercicio, cuando ustedes hacen ejercicios abdominales y después de un largo periodo sin hacer ejercicio que les duele el abdomen, exactamente igual que eso y va a comportarse de la misma manera, es decir, que el día de la cirugía no duele, al día siguiente tenemos el pico de esa molestia y luego conforme pase dos, tres, cuatro días esa molestia se va a ir disminuyendo, probablemente hacia el cuarto día uno dice uy qué maravilla, ya no duele nada, pero tal vez alguien viene y te da un golpecito, una palmada en la zona o tienes que hacer un esfuerzo físico y en ese momento dices uy no, si todavía duele, entonces más o menos esa es la evolución con respecto a lo que pueden ser molestias, dolor, etcétera, por el contrario la inflamación que al día siguiente a la cirugía es muy poca, va a aumentar y usualmente llega al pico de inflamación entre el tercero y cuarto día como en cualquier otra circunstancia, por ejemplo cuando hemos tenido algún tratamiento en la boca es muy común que al tercero o cuarto día sea el día de más inflamación, pero ya usualmente en ese momento hay muy poca molestia y esa inflamación va a empezar a disminuir después del quinto día, más o menos hacia el final de la segunda semana en la ropa que la paciente o el paciente usaba antes de la cirugía ya le queda floja a pesar de que el paciente está usando la faja posoperatoria y más o menos hacia la tercera semana después de la cirugía la inflamación ya se fue y queda probablemente un remanente de un 10% probablemente que se irá yendo durante los siguientes dos meses, dos meses y medio quizás. ¿Qué precio tiene la liposcultura de brazos? Depende, depende de muchísimas cosas pero probablemente el precio de una liposcultura en este momento en los brazos puede tener un costo de alrededor de 2.500 dólares más o menos, pero dependería de muchos factores, depende del tamaño de los brazos, depende si la paciente o el paciente es candidato a la cirugía porque no es una cirugía que realmente se puede hacer simplemente porque el paciente la desee, hay que valorar al paciente, hay que ver las condiciones de esos brazos, si las condiciones de flacidez de la piel o de algunas otras características, estrías, etcétera, lo permiten, puede ser un buen caso para la liposcultura pero en muchos casos no lo es. ¿Después de una cesárea cuánto tiempo después se puede hacer una abdominoplastía? Bueno, usualmente en casos de cesáreas o en casos de embarazo, yo nunca recomiendo hacer ningún tipo de cirugía, sea una abdominoplastía, sea reducción, levantamiento de senos, aumento de senos antes de 6 meses después de haber tenido el parto, de manera que más o menos ese sería el parámetro, no menos de 6 meses para realizar cualquier tipo de cirugía después de un embarazo, en cirugías por supuesto que tienen que ver con las partes más afectadas por el embarazo, en este caso los senos, el abdomen, no así por ejemplo para una rinoplastía o algunas otras partes del cuerpo. ¿Después de una rinoplastía cuánto tiempo después se pueden ver los verdaderos resultados? El resultado definitivo de una rinoplastía usualmente lo ve uno a los, alrededor de los 10 a 11 meses después de una cirugía, pero lo que la paciente nuestra o el paciente nuestro ve cuando quitamos la férula, es decir, entre 7 y 10 días después de la cirugía, usualmente es muy cercano al resultado final. Ahora, esto varía un poco de un paciente a otro. Si el paciente es un paciente que tiene una piel que la calificamos o la clasificamos como delgada, el resultado que ese paciente o esa paciente tiene entre los 7 y los 10 días es casi, casi, casi el resultado final. Si el paciente tiene una piel gruesa, probablemente el resultado que tenemos a los 7 o 10 días hay que esperar muchísimo porque esas pieles usualmente tienden a contraerse mucho y en términos generales hay que esperar por lo menos a que tengamos ese periodo de 10, 11 meses antes de poder decir, bueno, este va a ser el resultado final. En muchos pacientes, en la mayoría de los pacientes, pues ya uno dice, bueno, a los 6 meses tenemos algo bastante cercano, pero algunas partes que terminan de desinflamar, especialmente las partes que están arriba y abajo de la punta de la nariz, que son las últimas zonas en desinflamar, son las que llegan a tardar más o menos hasta los 10, 11 meses para que uno pueda decir, este ya es el resultado final. Sin embargo, lo que hay antes, pues definitivamente es muy cercano al resultado final, pero falta todavía algún ligero afinamiento dependiendo de las áreas que todavía puedan permanecer inflamadas. Doctor, ¿el tamaño de los implantes cómo se escoge? El tamaño de los implantes de seno se escoge de acuerdo con el ancho del seno de la paciente principalmente, es decir, de acuerdo con las dimensiones del seno de cada paciente. No hay una medida que uno pueda decir tantos centímetros cúbicos, de hecho no es un asunto de centímetros cúbicos, no es un asunto de capacidad, de volumen, es un asunto dimensional. Y esto no es algo que yo me estoy inventando, esto es algo que ya se hablaba para el año 1990, para el año 95 estaba clarísimo que era un asunto dimensional. Sin embargo, la mayoría de las personas probablemente, digamos de los cirujanos, probablemente prefirieron seguir manejando un asunto de volúmenes donde prácticamente o se escoge un número mágico o la paciente llega con el número y se le dice que está bien. Pero en realidad tiene que ser de acuerdo con las dimensiones del ancho del seno de la paciente. Si medimos ese ancho y nos da X cantidad de centímetros, por ejemplo, una medida muy común, 13 centímetros, esa paciente que tiene 13 centímetros de ancho, en la inmensa mayoría de los casos tendrá 8 centímetros del pezón hasta abajo y a esa paciente entonces le cabe un implante que nos deja un ligero margen de 5 milímetros a cada lado. Por tanto, el implante de la paciente tiene que medir 12 centímetros de ancho para que llene debidamente en la zona del escote, debidamente en la parte lateral y por tanto el pezón tiende a permanecer o a verse en la zona central del seno. De esa manera vamos a lograr cerrar muy bien el escote, cerrar la zona del medio, llenar seguramente la parte superior, llenar toda esta zona y llenar además la parte lateral, obteniendo un resultado estéticamente hermoso, que es lo que probablemente las pacientes están buscando y no simplemente un resultado grande. Entonces vamos a satisfacer la parte estética cuando manejamos la parte dimensional y no simplemente cuando ponemos un volumen caprichosamente. De modo que, por ejemplo, un implante de 12 centímetros de ancho usualmente será un implante de 300 centímetros cúbicos, que es un tamaño muy, muy estándar, muy común en las pacientes que nosotros manejamos y que de hecho de las decenas o casi 100 pacientes que tenemos publicadas entre nuestra página web y los videos de YouTube, pues probablemente la inmensa mayoría están entre 270 y 350, ninguna de las publicaciones que hacemos nosotros tiene pacientes que superen los 350 centímetros cúbicos y esto es básicamente porque las personas encargadas de la selección de esas fotografías pues dan el visto bueno si se puede o no se puede publicar y si vemos que algo no tiene las características que nos gusta, pues simplemente no va a ser publicado. Entonces por eso sabemos que lo que tenemos publicado nunca ha excedido de 350 centímetros cúbicos, a pesar de que como ustedes lo saben, lo han visto, se ven grandes y se ven bien proporcionados. Si uno está interesado en reducción de brazos, abdomen, piernas, aumento de ceros, ¿cada una es una cirugía? Podría ser, claro que sí. Por ejemplo, una reducción mamaria es una cirugía grande, una abdominoplastía es una cirugía grande, de manera que usualmente vamos a querer hacerlas en situaciones aparte, en situaciones cada una individuales y habría que ver la parte de los brazos, las piernas y todo esto. Ahora, hay que analizar cada caso con muchísimo cuidado. Lo primero, y es algo que tenemos que trabajar con total transparencia acá, nuestras pacientes deben operarse en un índice de masa corporal adecuado. No es una buena idea hacer este tipo de cirugías de reducción, levantamiento de senos, abdomen o plastías, plastías de muslos o de brazos. En pacientes en obesidad, esas cirugías se van a complicar, van a llevar a heridas que van a tardar en sanar o que no van a sanar bien y van a llevar a una cicatrización muy, muy mala. De manera que es prudente que estos pacientes estén en un peso apropiado antes de la cirugía, especialmente para aquellos pacientes interesados en hacerse múltiples cirugías. Doctor, ¿qué es mejor aplicarse? ¿Bótox o ácido hialurónico? ¿Cuál es la diferencia para una bolita y mejor apariencia? Claro, son dos cosas totalmente diferentes. El botox es un tratamiento que se utiliza para paralizar músculos de la expresión facial, no sirven para paralizar los músculos que arrugan en la parte del entrecejo o las arrugas horizontales de la frente o las patas de gallo. Entonces paralizamos esos músculos y ya no hacemos esas arrugas. Los rellenos se pueden usar para otras cosas, usualmente para corregir o suavizar, suavizar surcos como los surcos nasogenianos, algunas arrugas, pero arrugas sobre todo surcos, cosas gruesas. Cuando estamos hablando de arrugas más finas o arrugas que son causadas por movimiento, usualmente el botox estará indicado. Y en términos generales, digamos que yo veo muy poca indicación real para los rellenos faciales sin que generemos deformidad o aspecto raro en los o las pacientes. De manera que considero que el botox, que es un producto que es reversible, pues nos va a permitir trabajar de una manera mucho más segura en los pacientes se genera además de la parálisis muscular un refrescamiento de la piel muy interesante donde el paciente dice, pero es que doctor, no es solamente que no tengo la arruga, es que me veo mucho más fresco, se me ve la cara y se me ve la piel mucho mejor. Y claro que es así porque el producto paraliza músculos, pero paraliza probablemente músculos muy, muy pequeños, muy finos cerca de la piel que seguramente contraemos y que nos generan arrugas muy, muy pequeñitas y al paralizarlo, pues entonces no solamente se paraliza la arruga grande, sino también la pequeña y eso hace que el aspecto de la piel sea mucho más sano y mucho más saludable. Entonces, en términos generales, yo tengo una preferencia mucho mayor por el botox que por los rellenos que, bueno, como me imagino ustedes se han dado cuenta, muchas veces terminan generando resultados que se ven francamente mal. ¿Qué precio tiene una reducción de papada? Depende, porque la papada puede ser manejada con dos tratamientos. Si es una persona joven que tiene una piel en buenas condiciones, podría tratarse con una lipoescultura, una lipoescultura de la zona de la papada y muchas veces de la parte inferior del rostro, puede tener un costo de alrededor de 1.500 dólares, a veces un poquitito más, dependiendo de ciertas cosas, pero si es un tratamiento en un paciente con un cuello muy grande, donde hay piel que cuelga o hay mucha grasa allí, pues es un procedimiento de levantamiento de cuello que puede tener un costo de alrededor de 6.000 a 6.500 dólares, porque es un procedimiento muchísimo más amplio. Una lipoescultura de papada es un procedimiento que probablemente nos tome alrededor de una hora y media, mientras que un levantamiento de cuello pues es un procedimiento que nos va a tomar probablemente alrededor de 6 horas, quizás un poco más, de manera que podría variar dependiendo de lo que cada paciente necesite. ¿Cuál es el precio de una cirugía de senos? ¿Aumento, reducción? Bueno, si es un aumento de senos, el implante, con un implante redondo, tiene un costo de 3.500 dólares, es un implante anatómico, podría tener un costo de 4.100 dólares, simplemente porque el implante anatómico es un implante, unos materiales superiores a los del implante redondo, además es superior en diseño y en un montón de cosas, y eso lo hace más costoso, pero digamos que el trabajo cuesta lo mismo, lo que obviamente hay que pagar diferente es el pago de los implantes, de manera que eso es lo que hace la diferencia, y una cirugía de levantamiento de senos podría tener un costo entre 5.500 y 6.000 dólares, una cirugía de reducción mamaria entre 6.000 y 6.500 la mayoría de las veces, de manera que más o menos por allí, eso incluye los gastos de sala de operaciones, sala de recuperación, el anestesiólogo, porque estas cirugías se hacen con anestesia general, los insumos, los medicamentos del día de la cirugía, no incluye allí los exámenes, bueno los implantes cuando son implantes, y no incluye lo que son exámenes preoperatorios, no incluye los medicamentos que se usan unos pocos días antes o pocos días después de la cirugía, sin embargo esos medicamentos o ese tipo de cosas usualmente no son muchos ni son tan costosos, los exámenes pues sí pueden tener un costo, digamos que puede ser importante. ¿Se puede hacer botox y ácido hialurónico a la vez? Probablemente sí, pero como les mencionaba hace unos minutos, yo no soy un fanático del ácido hialurónico o de los rellenos faciales, de manera que es más común que yo haga botox, los casos de ácido hialurónico hay que verlos con muchísimo cuidado, hay que ver si tienen indicación, pero obviamente son para cosas diferentes, entonces sí, perfectamente se pueden poner, porque uno trabaja el botox en esta zona de acá principalmente, lo que es frente, entrecejo, patas de gallo, y los rellenos usualmente van a tener más función en surcos nasogenianos, y a veces en algunas otras zonas, pero como les digo, no es algo que sea común en mi práctica, en realidad es muy fácil caer en la trampa con los rellenos faciales, de manera que es algo que con el paso de los años no hago con tanta frecuencia. ¿A los cuántos días se ve el resultado de una blefaroplastía? Usualmente, bueno, los resultados se ven al día siguiente a la cirugía, pero ya que uno puede decirle al paciente, bueno, ya no tienes inflamación, ya tus ojos y tus párpados se ven socialmente bien, usualmente alrededor de un mes después de la cirugía ya no puede decirle al paciente tranquilo, puede ir a un evento social sin llamar la atención y sin tener que ponerse gafas oscuras, o alguna cosa para distraer la atención de esa zona, porque en los primeros días, pues sí, nuestros pacientes, voy a decirlo, no hacen moretes, los pacientes de párpados no hacen moretes, usualmente se inflaman muy poco, pero cualquier persona se da cuenta que esa zona está inflamada, que tiene alguna cosa que lo hace ver un poco raro y por supuesto va a llamar un poco la atención, de manera que eso ya deja de llamar la atención, alrededor del mes, un poquitito más quizás. ¿En el implante anatómico varía el precio según el tamaño? En ningún implante nosotros cambiamos el precio según el tamaño, el costo es el mismo, en realidad pues, digamos, yo sé que en algunos lugares eso cambia, pero en realidad no, nosotros no hacemos ninguna distinción en el costo, dependiendo del tamaño del implante, nunca lo hemos hecho, y no, porque en realidad el costo del producto es el mismo y el costo de la cirugía en términos generales, digamos, lo que es el trabajo, pues será similar a un implante de 250 o de 300 o de 350 centímetros cúbicos, independientemente de que el implante sea redondo o anatómico, si bien debo aclarar que un implante anatómico es mucho más exigente, es mucho más difícil de utilizar, pero con el paso de los años definitivamente, pues, y de usar y usar y usar y usar implantes anatómicos, pues para nosotros yo no encuentro ninguna diferencia entre poner un implante redondo y anatómico en mis manos, me demoro prácticamente el mismo tiempo, de manera que no hacemos distinción en ese sentido. ¿Cuánto dura la cirugía de abdominoplastía? Una abdominoplastía en mis manos puede durar unas cuatro horas más o menos, cuatro horas a veces un poquito más, y bueno, yo sé que en otros lados tal vez les dicen que tres horas, pero en realidad algo que es muy interesante, cuando a un cirujano le preguntan cuánto tiempo demora una cirugía, dicen mejor pregúntele a la enfermera, ella sí le dice la verdad, los cirujanos usualmente suelen decir menos tiempo de lo que se demoran, yo no, yo digo que me demoro cuatro horas y yo sé que me demoro cuatro horas, pero hay una diferencia interesantísima, yo hago los dos lados del abdomen del paciente, usualmente esta cirugía de la mitad hacia la derecha la hace un cirujano y de la mitad hacia la izquierda la hace otro cirujano, porque a la hora que el paciente está acostado en la camilla, pues lo más común es que la gente diga, mira, pero si al otro lado no hay nadie, alguien más puede ir trabajando a ese lado y ganamos tiempo, y entonces eso es lo normal, eso es lo normal, que una persona trabaje a un lado y otra persona trabaje al otro lado, pero yo estoy seguro que dos personas diferentes no hacen las cosas igual, menos cuando un lado es diferente al otro ya, antes de empezar la cirugía, entonces yo prefiero hacer toda la cirugía por mi cuenta, entonces me tomo un poco más de tiempo, pero no me demoro el doble, sin embargo sé que el que hizo el lado derecho fue el mismo que hizo el lado izquierdo, y eso es independiente de que muchas veces, entonces claro, va a haber justificación, alguien va a decir, pero es que el tiempo quirúrgico es muy peligroso, es que el tiempo anestésico es muy peligroso, no es cierto, el tiempo no es lo peligroso, lo que es peligroso es lo que ocurre durante ese tiempo, normalmente uno pensaría por ejemplo, que en una escuela, que las escuelas son sitios seguros, mandamos a nuestros hijos a las escuelas, pasan ocho horas allí y no pasa nada, pero hemos visto todos, hemos visto escenas todos los años, de algunas escuelas en los Estados Unidos, donde pronto en ocho, diez, doce segundos, vino un compañerito y barrió con veinte o veinticinco de sus compañeros, tan solo en veinticinco segundos, entonces lo importante no es el tiempo, lo importante es lo que ocurre durante ese tiempo, si la cirugía se hace con extremo cuidado, si no se produce sangrado, eso ya hemos dicho, genera mínima inflamación, genera muy poco dolor o ninguna estimulación al paciente, eso hace que el anestesiólogo tenga que usar menos medicamentos, y por tanto vamos a tener menos efectos secundarios, menos toxicidad, el anestesiólogo tendrá que reponer menos pérdidas, porque cuando el paciente sangra, el anestesiólogo lo que ve, él dice, el paciente está sangrando, y entonces le pone más suero fisiológico, eso es lo que nos han enseñado médicamente que debemos hacer, poner suero fisiológico para reponer las pérdidas, estamos reponiendo sangre con células hemáticas, con plaquetas, con glóbulos blancos, por agua con sal, estamos diluyendo a nuestro paciente, estamos diluyendo químicamente a ese paciente, y estamos dañando, entonces con lo que estamos tratando al paciente, estamos afectando la homeostasis, el equilibrio que hay en ese paciente, entonces lo más importante es que el paciente no sangre absolutamente nada, y eso es posible, haciendo la cirugía con muchísimo cuidado, tomándose el tiempo que haya que hacer, que haya que tomarse, de manera que eso permite mantener esa estabilidad, el anestesiólogo entonces no tendrá que diluir al paciente, y la cirugía será por supuesto muchísimo más segura, aunque se tome algunos minutos más. ¿En cuánto ronda los precios de una abdominoplastía? Una abdominoplastía puede tener un costo de alrededor de 5.500 a 6.000 dólares, en la inmensa mayoría de los casos, y no suelen subir de allí, ¿por qué? Porque mis pacientes de abdominoplastía, hoy en día, son pacientes que están en peso adecuado, son pacientes en un índice de masa corporal, que no supera 25, es decir que pueden estar en el límite, entre el peso adecuado y el sobrepeso, pero no opero hoy en día pacientes en sobrepeso, o en obesidad, porque sé que esos pacientes se van a complicar, van a tener problemas con sus heridas, y eso va a llevar a complicar o a comprometer los resultados, y el paciente no se opera para quedar feo, el paciente se opera con la ilusión de tener el mejor resultado posible, y se supone que está consultando con un experto, no con alguien que simplemente le dice, sí, claro, yo sé cortar y pegar, no, esa persona debe saber si es el momento apropiado, y si el paciente está en las condiciones apropiadas y adecuadas para poder hacer esa cirugía, de manera que, como el paciente está en un peso adecuado, el precio usualmente no va a cambiar mucho. ¿Podría hacerse una mastopexia y reducción sin implantes, e igual los pechos quedan bonitos? Claro que sí, voy a tratar de explicar esto lo mejor posible, porque eso es lo que nosotros mostramos, y lo que hemos mostrado a lo largo de 20, o 22, 23, 24 años de ejercicio profesional, haciendo esta cirugía de reducción levantamiento de senos, y digo ese tiempo porque quizás en mis primeros dos años, dos años y medio de ejercicio profesional, no hice tanto esa cirugía, me dediqué prácticamente a hacer liposucción en forma masiva, pero después de que pasaron esos dos años, dos años y medio, ya comenzamos a hacer todas estas otras cirugías en una forma muchísimo más frecuente, y a partir de ahí empezamos a hacer esta cirugía de reducción levantamiento de senos, con el tejido de las pacientes, sin colocación de implantes, y todos los resultados que ustedes puedan ver que hemos publicado en algún momento de reducción o de levantamiento de senos, todos, en absoluto, todos, son casos en los cuales nunca se puso un implante mamario, de manera que todo lo que ustedes ven allí son pacientes con sus propios tejidos, sin implantes mamarios, y como ustedes pueden verificar en esas fotografías, los resultados son muy bonitos, de manera que sí, si es posible, se mantiene a diferencia de los casos que se ponen implantes, se mantiene la sensibilidad, se mantiene la capacidad de lactancia, se mantiene toda la anatomía del seno de la paciente, se mantiene toda la circulación, lo cual prácticamente hace que la cirugía esté blindada contra la posibilidad de necrosis del pezón, o sea que el pezón se pudra, que es uno de los peligros más grandes que hay con una cirugía de reducción levantamiento, especialmente cuando se ponen implantes, y por supuesto estamos evitando las complicaciones de los implantes, contractura capsular, infección, retiro del implante, y es importante mencionar algo, cuando hablamos de una cirugía de levantamiento más implantes, usualmente el cirujano se ve obligado a retirar, en una paciente que tiene el busto caído y le vamos a poner un implante, el cirujano se vería obligado al hacer las dos cosas al tiempo, reducción y levantamiento y colocación del implante, se ve obligado a quitar toda la parte del seno de la paciente que cae, todo lo que cuelga tiene que ser retirado, es decir, una gran parte del volumen del seno de la paciente. Si ponemos un implante por alguna situación, y es más común de lo que esperamos, el implante tiene que ser retirado por infección, por contractura capsular, por rechazo, como lo quieran llamar, seromas, etc., la paciente se quedó sin senos y sin implantes, pero con cicatrices, de manera que no es una buena opción. Eso nos llevó hace muchos años a buscar una alternativa y comenzamos a buscar justamente la posibilidad de hacerlo con el tejido propio de la paciente y bueno, eso fue algo que fuimos desarrollando con los años, Dios puso las pacientes, puso las cosas y así fue ocurriendo, de manera que eso es lo que hacemos hoy en día, hacemos levantamiento de senos sin implantes mamarios o reducciones mamarias, sin colocar ninguna cosa externa a la paciente, con lo cual es interesante también porque esas pacientes tal vez al principio usualmente pues tienen una recuperación un poquito más, digamos, más prolongada porque es una cirugía mucho más grande que cuando uno coloca un implante, pero una vez que pasan los primeros dos meses, tres meses máximo, uno prácticamente que podría olvidarse de esas pacientes porque esas pacientes prácticamente nunca tendrán ninguna novedad, cuando uno pone un implante mamario la paciente mantendrá dentro de su cuerpo un objeto ajeno y eso en cualquier momento nos puede dar alguna cosa, alguna molestia, entonces es diferente cuando yo veo una paciente digamos de reducción levantamiento de senos me dicen la secretaria ay vino doña fulana llamó doña fulana yo me imagino que tal vez es que no sé nos quiere saludar alguna cosa no sé pasó enfrente de la clínica y quiere pasar a saludar pero cuando nos dice llamó esta señora y tiene implantes y yo digo uy que habrá pasado entonces aunque hayan pasado cinco, siete, diez, doce años puede suceder cualquier cosa porque hay un objeto ajeno dentro de la paciente y eso aparte del objeto tiene una interacción con los tejidos de la paciente y eso puede generar sorpresas en algún momento ¿cuál es la infección que utiliza para los implantes por el pezón o debajo del buzo? ok vamos a hablar de eso también un poco es interesante porque en los primeros años de ejercicio profesional yo creía que la cicatriz era lo más importante y quizás algunas personas están en lo cierto es lo más importante quizás desde el punto de vista de las ventas pero no desde el punto de vista del resultado quirúrgico entonces yo que había tenido formación en varios países me formé en Colombia en México acá en Costa Rica y en los Estados Unidos aprendí a poner implantes por todas partes por la axila por la areola por abajo y por el ombligo también en el año 2000 al 2012 se hablaba de poner los implantes por el ombligo y aprendimos a ponerlos por allí pero eso es tan diferente como que en un edificio uno pretende entrar por la puerta principal donde quizás la puerta se abre automáticamente te reciben allí todo está perfecto subes por el elevador lo que sea a que entres por la puerta de atrás por la puerta de servicio o que pretendas saltarte la reja y meterte por algún lado o que termines metiéndote por el techo así de diferentes son estas cuatro vías de colocación en un principio yo pensaba equivocadamente por una serie de prejuicios que la peor vía de colocación era la incisión abajo del seno y que la mejor era la incisión de la areola y voy a decir por qué bueno ustedes saben yo soy de origen colombiano yo soy colombiano de nacimiento viví en colombia por 26 años y entre los 16 y los 26 en mis tiempos libres me la pasaba metido en salas de operaciones con cirujanos plásticos en la ciudad de Bogotá en aquel entonces probablemente con los alrededor de 15 cirujanos plásticos más reconocidos que había en Colombia y en Bogotá específicamente y entonces allí solamente se usa la vía periareolar cuando vine a Costa Rica a entrenarme me di cuenta que aquí no usaban la vía periareolar usaban solamente la incisión inframamaria y yo dije ah pues claro es que esta gente no tiene ni idea no saben nada en cambio allá en Colombia pues claro allá sí se saben porque allá hacen un montón de cirugías a toda hora y entonces saben más que acá luego fui a México y entonces en México también usaban la areola y la axila y luego en los Estados Unidos me di cuenta que favorecían la incisión abajo del seno y la axila pero la areola no en términos generales salvo en casos donde el cirujano en los Estados Unidos que opera sea un hispano pero si no es un hispano no usan la vía periareolar duré alrededor de unos 12 años poniendo implantes por la vía que la paciente me pidiera si la paciente pedía por la axila yo lo ponía por la axila si pedían por la areola lo ponía por la areola si pedían ponerlo por el surco inframamario lo poníamos por el surco inframamario y pues en realidad con alguna excepción nadie pedía por el ombligo pero bueno el asunto fue que usaba todas pero de usarlas todas entendí en algún momento que realmente estaba equivocado que la incisión que yo creía que era la menos favorable que era la incisión abajo porque yo creía que allí se iba a notar más la cicatriz era la que consistentemente llevaba a que los resultados fueran más bonitos que se obtuviera se tuviera más control de la zona quirúrgica y pudiéramos hacer un despegamiento de tejidos y una el bolsillo donde vamos a poner el implante se pudiera hacer mucho más preciso con bordes mucho más parejos adentro con menos maltrato de tejidos y eso me llevó hace ya cerca de 10 años o quizás un poco más a rotundamente dejar de usar las otras porque hubo un periodo de transición allí donde yo decía bueno voy a usar esta que yo creo que es la que definitivamente es la mejor a pesar de que es la que yo al principio pensaba que no pero todavía y si la paciente insistía mucho yo le decía bueno está bien yo tengo el equipo para ponerlo por la axila va por la axila o si me decían lo quiere por la areola bueno está bien por la areola está bien recordar los viejos tiempos y lo hacía hasta que finalmente alrededor del año 2012 dije no más simplemente lo pongo por la incisión bajo el seno porque yo soy la persona responsable la paciente no me está consultando a mí o sea no me debería estar consultando a mí para saber si yo sé poner el implante por X o Y zona o por X o Y incisión sino que me está consultando como experto para que yo le produzca en ella el mejor resultado posible no para que le demuestre que yo sí sé hacer algo entonces me están consultando como experto yo tengo que hacer mi trabajo como experto y decir esta es la forma como debes hacerlo vamos a ponerlo con un ejemplo que puede ser un poquito rudo pero es cierto vamos al supermercado y hay un señor allí que nos atiende y nos dice trajo la bolsa ecológica la bolsa reciclable o quiere que se lo ponga en esta bolsa o quiere que se lo ponga en una caja pues si el cirujano simplemente dice yo lo sé por ahí está funcionando como un empacador de supermercado no está funcionando como un experto que le dice señora pero vea este producto tiene demasiadas calorías le recomiendo este otro que tiene más más probióticos no esa persona no nos va a preguntar no nos va a decir qué es lo mejor para nuestra alimentación ni nada de eso simplemente nos dice en qué quiere que se lo empaque y yo se lo empaco bueno pues ese cirujano estaría funcionando exactamente de esa forma no está funcionando como experto y eso fue lo que en algún momento ya lo habíamos venido pensando pero en algún momento dijimos pues tenemos que funcionar de esa manera y bueno voy a decir que es un asunto anecdótico no sé si nos ve pero un saludo especial para el profesor Jorge Luis Pinto porque en parte don Jorge Luis pues de alguna manera fue algo una persona que digamos que motivó esta situación o nos dimos cuenta que teníamos que funcionar así cuando este señor estuvo en la selección de Costa Rica dirigiendo yo estoy seguro que él decía bueno el equipo tiene que jugar así y no es que no no mira pero yo me acomodo y yo hago lo que ustedes quieren no simplemente digo no ustedes me pagan por dar resultados así tiene que ser en algún momento ustedes saben le dijeron no no el cuerpo técnico que usted quiere no lo vamos a traer es este otro y él les dijo ya sabe qué no cuente conmigo simplemente no me contraten bueno igual tenemos que funcionar si o sea no es un asunto de no nos contratan por no sé por dar gusto a la gente nos contratan por dar resultados entonces tenemos que funcionar como expertos y no simplemente acomodarnos para que el paciente pues finalmente termine pagando y ya no simplemente tenemos que dar resultados y en eso en eso pues tenemos que simplemente decirle al paciente mira la recomendación es esta para que para que obtengas lo que tú quieres que simplemente es tener el mejor resultado posible después de la cita de valoración ¿se puede agendar la cita de la cirugía con meses de anticipación? ah sí claro bueno por ejemplo es muy común ya por ejemplo tenemos agendadas muchas cirugías para el mes de diciembre también tenemos agendadas algunas cirugías para el mes de enero y son pacientes que han venido a lo largo del año y en algún momento nos dicen vea doctor estoy interesado en operarme en el mes de diciembre entonces le decimos bueno ahí revisa nuestra agenda revise la agenda suya y se programa de manera que sí usualmente nos gusta trabajar de esa manera que las cosas se hagan con tiempo que el paciente tenga tiempo de prepararse de hacer sus exámenes preparatorios y obviamente pues ya acercándonos a la cirugía veremos a nuestros pacientes en una o en un par de ocasiones más para terminar de afinar detalles y obviamente buscar que tengamos una muy buena planeación para de esa manera lograr llegar al mejor resultado posible en cada paciente ¿por qué hay personas o muchachas que tienen implantes más de 15 años y les dicen que no tienen necesidad de cambiarlos? porque les dicen mentiras sencillo es nada más eso vean es muy fácil hay dos compañías hay dos marcas de implantes que tienen más de 50 años de estar en el mercado a nivel mundial la FDA hizo estudios para estas compañías entre el año mil novecientos perdón sí entre el año mil novecientos noventa y uno y el año dos mil seis de hecho los estudios fueron suscitados fueron una necesidad de hacerse a partir del año mil novecientos ochenta y ocho cuando la FDA recibió en tan solo un año cerca de doscientas mil quejas de pacientes que decían tener problemas con sus implantes mamarios doscientas mil pacientes en un año quejándose ante la FDA en el año mil novecientos noventa y ocho y eso llevó a que el comisionado la persona encargada de esta tuviera que prohibir los implantes mamarios rellenos de gel de silicona en el territorio continental de los Estados Unidos y eso motivó entonces a que solamente los Estados Unidos durante el periodo comprendido entre el año mil novecientos noventa y uno y el año dos mil seis solamente se pudieran poner implantes de solución salina en los Estados Unidos mientras se hacen estudios para implantes de gel de silicona y también para implantes de solución salina pero se dejó los de solución salina como una alternativa como una opción para no castigar a aquellas pacientes que necesitaran la cirugía por un asunto de reconstrucción etcétera esos estudios realizados durante ese periodo de quince años se hicieron para dos compañías la compañía Mentor y la compañía Allergan y después de eso en el año dos mil seis viendo que los implantes no eran perfectos pero que eran más o menos seguros la FDA autorizó que pudieran volver al mercado norteamericano y esos estudios que ya hemos mostrado en alguno de los muchos en vivos que hemos hecho los hemos mostrado para que ustedes puedan ver allí las estadísticas esas estadísticas están allí y básicamente se resumen en la página 32 de un documento que se llama actualización acerca de la seguridad de los implantes mamarios rellenos de gel de silicona y en la página 32 dice le dice a las pacientes recomendación para las pacientes que están pensando ponerse implantes o que tienen implantes mamarios y dice entienda que los implantes mamarios no son dispositivos para toda la vida entre más tiempo tenga usted los objetos estos adentro mayor será la probabilidad que en algún momento se los tengan que retirar allí no dice ni siquiera que cambiar si la paciente se los dejó adentro un montón de años es posible que cuando se dé cuenta que tiene problemas tiene problemas tan serios que es un cirujano responsable le va a tener que decir mejor quíteselos y quédese sin implantes pero luego en la misma página 32 en la parte inferior dice recomendaciones para los proveedores de cuidados de salud es decir para los médicos y dice que debemos pedirle resonancia magnética de senos a nuestras pacientes a partir del tercer año después de colocado el implante ¿por qué después del tercer año pedir un examen que cuesta mil dólares o casi mil dólares? bueno porque ellos saben que ya después de los tres usualmente después de los cinco pero los tres ya puede haber algunos implantes rotos y a los cinco hay un 5% y a los diez hay entre el 10.1 y el 13.6% de acuerdo con esos estudios es decir que una paciente de cada siete a una paciente de cada diez tendrá uno o sus dos implantes en malas condiciones o roto entre los ocho a los diez años de manera que eso lleva a la recomendación de cambiar los implantes alrededor de los diez años ningún objeto hecho por el ser humano es para siempre mucho menos si es una fábrica que quizás no tiene 50 años sino que tiene 15 que tiene 20 que tiene 10 pues ni siquiera tiene esos 15 años de esos estudios de manera que si alguien nos dice no pero es que en tal marca si duran eso mentiras la fábrica la primera piedra de la fábrica no se puso hace más de 20 años como van a decir que dura toda la vida eso no es cierto de manera que simplemente entendamos ningún objeto hecho por el ser humano es para siempre ni dura funcionando bien para siempre de manera que esto requiere por lo menos un mantenimiento un mantenimiento oportuno y la FDA dice que debe ser alrededor de los ocho a diez años sin embargo para y para no andar en tanta cosa pues le decimos a las pacientes bueno a los diez años es igual que el cambio del aceite del carro yo estoy seguro que todos en algún momento hemos sobrepasado el kilometraje recomendado y que pasa pues vamos a hacer el cambio el cambio del aceite nos sale más caro hay que comprarle ahora un montón de repuestos al carro pero para el carro hay repuestos para nosotros no entonces vamos a tener problemas que podrían ser muy serios es mejor hacer el cambio del implante en forma oportuna y seguir disfrutando de un excelente resultado por diez años más sin embargo siempre va a haber personas que van a tratar de evitar la cirugía y va a haber cirujanos que con tal de que las pacientes se operen con ellos le van a decir a las pacientes que los objetos que ellos ponen son para siempre aunque sean de marcas que no tienen estudios o aunque sean de marcas que sus compañías fabricantes ni siquiera tienen veinte años de estar en el mercado de manera que no hay manera de saber que esos implantes van a durar para siempre nos quedan dos minutos doctor ¿uno puede remover implantes sin tener que hacer sin tener que levantar los senos? sí claro es lo recomendable cuando uno retira unos implantes de senos especialmente si los implantes no son de un tamaño excesivo lo recomendable es quitarlos y nada más hacer un levantamiento de senos en una paciente que ya tiene unos implantes expone a complicaciones muy severas como pueden ser necrosis del pezón o muy mala cicatrización con gran deformidad de manera que no es una buena idea pretender hacer levantamientos mucho más cuando imagínense el escenario el cirujano entra a la cirugía acuesta a la paciente los senos ya se ven diferentes cuando la paciente está acostada le quita los implantes le quitó el relleno y en ese momento pretende calcular cómo van a quedar esos senos levantados eso no tiene ninguna posibilidad de tener éxito eso solamente va a llevar a muy malos resultados porque estando la paciente acostada y con los senos vacíos le pretenden calcular cómo le van a hacer levantamiento es totalmente imposible eso no tiene ningún sentido pero yo sé que se le propone a muchas pacientes nosotros no lo hacemos bueno queremos darle las gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros una vez más increíble las preguntas los instamos a que sigan enviando más preguntas con muchísimo gusto en los próximos días estaremos respondiendo en otro en vivo sin duda alguna porque fue increíble no me dieron tiempo de respirar les agradezco montones para eso es este espacio para que justamente ustedes estén en libertad de preguntar todo lo que quieran y si podemos responderlo con muchísimo gusto vamos a hacerlo con toda la honestidad y la transparencia que nos caracteriza bueno sin mucho más muchas gracias para todos muchas bendiciones feliz fin de semana para todos buenas noches